La nueva caravana, conformada por unos 6.000 migrantes en su mayoría de países centroamericanos y de Haití, retomó este domingo su marcha por el estado de Chiapas y avanza a paso lento y bajo estricta vigilancia de agentes de migración y Guardia Nacional. En su segundo día de recorrido, todavía muy cerca de la frontera con Guatemala, los migrantes buscan completar unos 15 kilómetros, distancia que recorrieron el sábado y mantienen firmes su propósito de llegar a la Ciudad de México y posteriormente dirigirse hacia Estados Unidos, una distancia que no le importa caminar al migrante cubano Pablo Iván Cifrián. Vamos con Dios, adelante todo el tiempo. ¿Qué será voluntad de Dios, no de nosotros? La voluntad de Dios, que es el que va guiando a nosotros, adelante. Bueno, tenemos el perigero de llegar a los Estados Unidos. Sí, la idea es llegar a los Estados Unidos. No me importa caminar ni 10, ni 20, ni 50, ni 100, ni 1.000 kilómetros. En tanto, la hondureña Cari Pineda contó que se unió a la caravana de migrantes para huir de la pobreza, la inseguridad y la corrupción que se vive en su país y en busca de mejores oportunidades. Por su parte, Dennis, un cubano que viaja en compañía de su esposa, dijo que ambos cuentan con pasaporte, pero se integraron a la caravana para llegar a la Ciudad de México y comenzar sus trámites de estancia legal en el país. La mayoría de los viajeros acusan nula atención de las autoridades mexicanas para cumplir trámites en el país y algunos con más de un año en Chiapas salieron al camino como respuesta a la política de contención que el gobierno mexicano ha desplegado en la ciudad de Tapachula, frontera con Guatemala.